Hasta el próximo sábado estos 50 niños están conviviendo en el complejo rural Miguel de Luque. Se trata de un campamento de verano, ya es la tercera edición y tienen un sinfín de actividades. Como Acropor, tenemos títeres, luego talleres de aventura, tenemos rap, orientación, un taller un poquito más educativo como juegos sensoriales, el taller de periódico. Hoy miércoles han tenido actividades deportivas. ¿Cuántos partidos? Ocho, seguido. Y los unos que hemos ganado contra los otros tres equipos que había. Sí, hemos ganado a todos, incluso combinados. Y con monitores. Con monitores en el otro equipo, con todas, está el mejor. Y por supuesto, entre una cosa y otra, un chapuzón. La piscina nunca falla, porque estamos teniendo un calor aquí impresionante. No salimos derretido porque aguantamos y somos fuertes. Hace mucho calor por aquí. Muchísimo. Muchísimo, un montón. ¿Disfrutáis de la piscina, no? ¡Sí! ¡Genial! Todos ellos se conocen el complejo como si fuera su propia casa y nos enseñan dónde duerme. Esta es una habitación vacía. Hay una litera que si te mueves mucho en la cama mejor no te tumbas ahí, porque si no te caes. Aquí los niños aprenden a desarrollar su creatividad. El primer día de verdad que nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos en estos campamentos es que en los momentos que tengan libre se aburran. Y con ese aburrimiento hagan, quieren, inventen. Nosotros aprendemos muchísimo de ello cuando los niños nos aportan cosas que ellos han estado viendo. Cosas que cuando están con sus papis y sus mamis, por miedo o por circunstancias varias, pues están como un poco protegidos y no sacan lo que llevan de nosotros. A veces incluso potencian su lado más emprendedor. ¿Estas pulseras las vendes tú? Sí. ¿Por cuánto? Por un euro. Salvia, a mí me han contado algo. ¿Qué haces tú por las noches? Vender chucherías. ¿Pero de dónde las has sacado? ¿Has ido de casa? Sí. ¿Y las revendes a tus compañeros? Sí. Así gano dinero para comprar melados. Tienen entre 8 y 13 años. Y sus sonrisas y alegría son el mejor indicador de cómo lo están pasando. ¿Os lo pasáis bien en este campamento? ¡Sí! ¡Un saludo para Radio Televisión Ceuta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!